Los dos consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado, cuya ratificación fue rechazada el lunes por el Pleno del Congreso del Estado, se dicen listos para esperar la convocatoria que se publique y retan a la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y al colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes para que los evalúen. Incluso, uno de ellos le pide a las asociaciones civiles que... Ojalá que hombres de Sintra y Amedi participen en esta nueva convocatoria y que efectivamente demuestren sus conocimientos, porque eso es importante. Hablar por hablar siempre será fácil, pero hablar y participar es lo difícil. Las organizaciones se habían pronunciado por la falta de transparencia en que sesionó la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!